qué onda youtube cómo estamos hoy vamos a hablar otra vez de enfermedades entonces vamos a empezar y aquí otro vídeo de enfermedades muy importante antes de empezar el vídeo como siempre les digo yo no soy veterinario ni nada por el estilo sólo estoy haciendo estos vídeos para que ustedes enteren qué tipos de enfermedades hay cómo se pueden prevenir porque son muy fáciles de prevenir y sobre todo aconsejarles si ves algo raro en tu eco llevarlo de inmediatamente con un profesional un veterinario especializado en reptiles para que él pueda diagnosticar el problema del animal y le dé un tratamiento entonces estos vídeos sólo son para que ustedes se enteren que hay allá fuera de qué enfermedades hay y cómo prevenirlas ok para nada tratan de ser y no trató de darles una medicación para este tipo de enfermedades sólo informarlos ahora sí vamos a empezar con el vídeo esta vez vamos a estar hablando de el emo que el emo no significa que tu eco se va a dejar el pelo largo se va a poner un flequito para escuchar a my química romans y se va a cortar las venas para nada el emo y sus siglas en español son esas m o significa enfermedad metabólica ósea en inglés se le conoce como mvd metabolic bone disease o metabolic bone a déficit y qué significa esto básicamente es una enfermedad de los huesos falta de calcio en los huesos esto afectará a tu animal en los huesos y como les digo es muy importante y muy fácil de prevenir pero no quiero que me vean mientras todo todas estas explicaciones mejor les voy a poner un eco para que usted lo puedan ver y ella me va a estar ayudando hoy es mi hembra bolster que es preciosa chula hermosa vean nada más y le gusta la cámara sabe cómo posar pero bueno les voy a estar hablando de el emo como ya les dije el emo es una falta de calcio en los huesos y mucha gente no lo nota hasta que se le rompe algún hueso del animal lo lleva al veterinario y el veterinario dice que lo que tiene también lo puedes notar porque se le deforman las patitas la espina dorsal y la mandíbula en los casos más severos el animal ya no puede caminar muy bien y cuando se le deforma la mandíbula va a necesitar asistencia para comer el resto de su vida entonces es muy importante que tú previngas este tipo de enfermedades es muy fácil prevenirlas básicamente puedes prevenir esta enfermedad poniéndole calcio a tu animal dos o tres veces a la semana espolvorear sus alimentos con calcio dos o tres veces a la semana y ya no vas a necesitar nada más es bien fácil de prevenir esta enfermedad aquí está el viejo por aquí tengo un calcio como siempre lo digo en todos mis vídeos la información es la herramienta más importante que tienes que tener antes de adquirir tu animal y como les digo los geckos leopardo van a necesitar una espolvoreada de calcio con de tres de dos a tres veces por semana también una buena alimentación una alimentación balanceada también darle sus vitaminas dos o tres veces por semana yo lo que hago es en un platito y mucha gente también lo hacen un platito en una tapa rosca de agua de refresco les dejan un poquito de calcio y al ocupar el calcio cuando él crea necesario que su cuerpo lo necesita y no vas a necesitar nada más muy importante ponerle atención a los geckos que están creciendo sobre todo el primer año y medio que es cuando más crecen ahí ponerles atención al calcio que les estás dando y también a las hembras que están poniendo huevos que es cuando más calcio van a necesitar en estas dos etapas es cuando muchísima más importancia le tienes que dar al calcio y a las vitaminas pero de todos modos toda su vida siempre asegúrate que tengan calcio vitaminas buena alimentación va a ser la clave para que no tus geckos no sufran esta enfermedad y pues nada más como les digo es bien fácil prevenir este tipo de cosas solo teniendo la información y ya no vas a necesitar nada más o sea infórmate bien qué tipo de animal tienes qué tipo de calcio necesita qué tipo de iluminación necesitas es que necesita iluminación y con eso tus animales van a estar felices el resto de su vida qué más les puedo agregar sobre esta enfermedad nada más o sea si 20 que tu viejo está medio triste hay algo raro en sus huesos de inmediato con el veterinario no te pongas a preguntar a otra gente en foros llevar al veterinario y que le dé una checada y él te dirá que tiene y cómo puedes este y actuar otra cosa que les quería decir se me estaba pasando desgraciadamente los efectos de esta enfermedad en el animal ya no son reversibles si se le deforman los huesos ya no vas a poder hacer nada por esos huesos pero puede ser detenida la enfermedad entonces por eso es importante actuar rápido cualquier cosa que veas al veterinario para detener esa enfermedad y pues nada más yo creo que hasta aquí el vídeo informativo es un vídeo muy corto como como les digo no no hay mucho que hablar sobre esta enfermedad es una enfermedad que ataca los huesos y que puede ser prevenida fácilmente dándole calcio y hablando de esto de enfermedades un anuncio muy importante y me pareció este buena idea dárselos por aquí no me están pagando ni me pidieron que los promocionara ni nada pero este fin de semana en la ciudad de méxico toda la gente de la ciudad de méxico y sus alrededores y se va a estar llevando a cabo animal ya no tengo como les digo a mí no me pidieron que lo esté lo para los les diera este anuncio ni nada pero me enteré por él gracias al blog de black y blog que va a estar ahí este vayan a saludarlo a black y blog de mi parte él va a estar ahí también y me enteré que va a llevar a cabo está este show esta exposición de animales exóticos en la ciudad de méxico no estoy seguro bien y donde en geckos hispanoamérica seguramente va a haber alguien que va a ir o que está esté ahí al tanto de todo entonces vayan a geckos hispanoamérica pregunten en dónde y cuándo se va a llevar a cabo este fin de semana me parece si todo sale bien este vídeo se sube el viernes entonces me parece que va a ser sábado y domingo que se va a llevar a cabo esta este show esta exposición me parece importante decirlos decirles esto porque aparte de que va a haber animales en venta va a haber veterinarios entonces mucha gente me pregunta o pregunta en el grupo de geckos hispanoamérica y yo vivo cerca de esta delegación de cerca de este estado donde puedo conseguir un veterinario entonces ahí va a haber veterinarios aparte de comprar animales vas a poder ir y ver a los veterinarios que están ahí pedirle información de dónde están sus clínicas entonces eso es lo que me parece muy importante que aparte de que están fomentando este hobby están fomentando lo de una manera responsable de que de una manera de la cual tú puedas este aparte de adquirir un animal ver a dónde lo vas a poder llevar si es que tiene alguna enfermedad entonces como les digo no estoy seguro de de los horarios y del lugar donde se va a llevar a cabo pero en geckos hispanoamérica alguien debe de saber seguramente este donde se va a llevar a cabo este evento animalía 2018 en la ciudad de méxico entonces si vives en la ciudad de méxico o sus alrededores este fin de semana no te lo vayas a perder aparte de comprar animales te puedes informar de qué veterinarios hay cerca de tu casa de tu colonia de tu vivienda y pues yo creo que hasta aquí les dejo el vídeo muchas gracias por haberlo visto espero el que con el vídeo les haya sido de plante enfocas tú ahí estás espero el vídeo les haya sido de ayuda como les digo si bien si notan algo raro no me pregunten a mí por acá llévenlo directamente al veterinario a su animal yo no soy veterinario y acá abajo van a estar todas las redes sociales ya saben el link de instagram que es donde siempre ando subiendo fotos de animales de figuras el link de geckos hispanoamérica que es el grupo de geckos que tenemos en facebook ahí vayan si no están en el grupo manden su este como se hace el request su solicitud perdón y nosotros los aprobamos ahí van a poder preguntar sobre animalía y van a poder preguntar de lo que quieran van a poder este a presumirnos todo lo que tienen si compraron algo en animalía esto estaría chido que este nos compartieran y que compraron hagan vídeos del lugar algún en vivo si quieren hacerlo y lo pueden hacer en el en el grupo y que más o el mi página de facebook que es carlotex así me pueden encontrar acá abajo van a estar todos los links y ya saben todos los martes se sube vídeo de figuritas y el viernes se sube vídeo de geckos pues hasta aquí mi reporte joaquín nos vemos